Con Carolina. Con la mujer más bella del mundo. ¿Quién? Mi nana, preciosa. ¿No la veo? Mi nana. La nana. Aquí están, Luisito. Mi malcriada, mi consentida. No lo dudo. Ahí estamos nosotros con ese hombre tan necio tomándose su fresquito, dice. Mi cuñado predilejo. ¿Y esa señora quién es? ¿Cómo se llama usted? La suegra más linda del mundo. La misma, la más linda. No he visto yo la lindura. Lo digo yo, ¿no? Está guapa. Más de una foto que me...